Bueno, en el último vídeo de este canal os hablé de los problemas para una persona normal que no entienda de informática y que había tenido yo para emitir una factura electrónica, 3-4 meses para hacer los trámites. Que luego dicen que la burocracia es sencilla, ¿no? Pues hoy os voy a contar otra. Salud mental se titula este episodio. Y ya veréis lo que me pasó a mí esta semana. Bueno, buenos días. Soy Emilio García, periodista, escritor, escritor y periodista, youtuber y Asperger. Bueno, pues mi situación económica precaria ha llevado a que la venta de periódicos baje, ¿no? Bueno, yo iba, como soy Asperger, la gente ya de este canal lo sabéis, o TA1, que lo llaman ahora, decidí, bueno, decidir, no, yo iba de vez en cuando al psicólogo. Bueno, pues hay veces que las personas Asperger, la gente normal también, pues sufrís depresiones, los Asperger más habitualmente. O no son depresiones del todo, tal como en el término médico, etcétera, ¿no? Hay veces que os obsesionáis por alguna cosa y sobre todo tenemos ataques de ansiedad. Por esto tuve exención del uso de mascarilla durante la pandemia, ¿no? Me dio un parte la psicóloga y entonces no hacía el tonto por la calle vacía y por mitad del monte, pues llevando esa o en la boca, porque me creaban ser. Bueno, pues yo iba a la privada porque tenía dinero para pagarla, pero bueno, 60 euros cada cita, pues sale caro. Y como me han bajado las ventas y soy autónomo, pues tengo menos, cobro menos de la mitad del ingreso mínimo vital o del salario mínimo interprofesional y no recibo ayuda económica ninguna, he estado trabajando, cobrando 500 euros. El gobierno de España me ha quitado de los 500, me quitaba 300 para la seguridad social. Luego a la gente que viene de esta empatera sin cayucos le dan ayudas y le dan dinero y le dan de comer. Yo he solicitado esto, os lo cuento otro día y me han dicho que no me corresponde nada porque soy español. Si hubiese saltado en el mar y tuviese color moreno o negro o fuese yo la piel, pues igual me estaban dando ayuda. De hecho me han dicho que dentro de año y medio vaya y a ver qué, ¿no? Dentro de año y medio, en año y medio me muero de hambre. Bueno, pero hoy no voy a enrollarme y yo voy a hablar de la salud mental, pues que he solicitado ir al psicólogo en vez de pagármelo de la privada, ir por la pública. Vivo en León, en un pequeño pueblecito de 600-700 habitantes. El ayuntamiento entero son varios pueblos, hay alguno de 50, otro de 100. En total no llegamos a mil habitantes los tres pueblecitos o cuatro que formamos el municipio. Bueno, el centro de salud más cercano, tenemos médico que viene a vernos a una habitación como esta, como esta quiero decir, sí, como esta, una habitación pintada azul, plaf. Tiene una camilla y un botiqui, me parece, no sé si, desfibrilador no sé si tendrán. El estadio de fútbol tiene, pero el centro de salud, aunque el consultorio médico de mi pueblo creo que no. Pero bueno, precariedad, esto lo he comentado más de una vez. Luego dicen que hay agresiones a médicos, vas al médico y te mueres allí porque es una habitación. Pero voy a hablar de lo de... porque si no me enrollo, que me pasa muy habitualmente. Bueno, voy al consultorio, le explico esto a la médico para que me dé volante, y entonces me manda al centro de salud de la ciudad que está a 14 kilómetros. Entonces tengo que coger el coche, no hay... hay autobús una vez al día, no sé a qué hora, pero claro, ya había pasado. Si yo fui a la médico a las 12, me parece que fue la consulta a 12 y 10, el autobús era a las 9 y media o 10 y media, no sé qué hora es el autobús, pues ya no me daba tiempo. Entonces, suerte que tengo coche, y cogí mi coche y fui al centro de salud de la ciudad con los papeles de la médico, los volantes, que se llaman, para que me dé la cita. Voy allí, a la ventanilla, y me dice que para salud mental, que así se titula el vídeo, para la psicóloga, que viene dos días a la bañeza, se llama la ciudad, la ciudad se llama la bañeza, que viene dos días a la bañeza. Pero que... lunes y jueves creo que es concretamente. Pero que igual no me da consulta que me tienen que derivar a León. León es la capital de la provincia de León, se llama igual, la ciudad y la provincia, que está a 65 kilómetros de mi casa. Sí, el hospital más cercano que tenemos, o el parque de bomberos todavía más cercano, 65. Tú imagínate que mañana se me quema la casa y llamo a los bomberos, 65 kilómetros, a mucho rápido que vengan con todos los badenes, que esta es otra, la sociedad esta es absurda y estúpida, con todos los badenes que tienen que... cuando llegan a mi casa encuentran rescoldos. En fin, 65 kilómetros. Y ha pasado una semana, yo ya el lunes preocupado, digo, fui el jueves pasado a pedir la cita, y no me llaman, no me llaman, no me llaman, y hoy me han llamado. Y me dice, soy del Centro de Salud Mental de Independencia, que es el nombre en la calle, para darle cita. Y dije, ah, muy bien, muy bien. Me llama, le dije, pero del Centro de Salud Mental de Independencia. Dije, eso me suena a una calle León. Dice, sí, estamos ahí aquí al lado de Correos. Dije, joder, estáis en el centro de la ciudad de León. Dijo, eso no hay aparcamiento por ningún sitio. Dijo, me haces a mí ir en coche en la estación de autobús, y suponiendo que fuera en autobús, suponiendo que saliera de mi pueblo, y cogiera el de las nueve y media o diez y media que sea, luego no tendría para volver, también esa es otra, tendría que coger otro autobús en la Bañeza, que me lleva a ese León, y desde la estación de autobuses hasta Independencia hay un cacho andando, ¿eh? Un cacho andando, para ir con paraguas si te mojas y estas cosas. O sea, bueno, yo tengo la opción de poder ir en coche, porque tengo coche y carne de conducir, que no todo el mundo tiene esta opción, porque hay gente mayor, y yo cuando tengo a cenitas en el pool, pues, que no pueden salir. O sea, no pueden ir al centro de salud en una urgencia. Antes no teníamos ambulancias, ahora creo que, sí, hay, pero antes la gente se moría esperando que viniera una furgoneta blanca con un conductor que no he llevado a nadie detrás, pero esto también lo he encontrado en otro vídeo. Bueno, y le digo a la que me llama por teléfono, le dije, joder, digo, no hay dónde aparcar. Y dice, sí, está a tu alrededor, digo, pero todo eso es centro, es zona azul. Y yo tengo un problema con los ingresos, porque si de 500 euros me quita 300 el gobierno de España en autónomos para las cuotas de la seguridad social, bueno, que me quite de IRPF, IVA y demás impuestos, o sea que hay meses que no tengo ni 200 euros para comer. Y dije, no puedo andar pagando horas de zona azul porque tengo que ir al médico para dejar el coche más o menos cerca de y vete a saber cuántas horas, porque esto te da una hora y tienes cola, ya sabes que, claro, que tengas cita previa, te dicen en la sexta, pero luego se le ha retrasado por toda la mañana a X y tardan media hora más, entonces, ¿qué tengo que bajar y poner el ticket? ¿Por qué se ha capado una hora y luego voy a tardar o ir a la media para que no me ponga multa? Que no piensan, en serio. Me está dando otro ataque de ansiedad, solo de pensarlo. Bueno, la teleoperadora dice, no, yo solo te he llamado para decirte esto. ¿Tienes un parking aquí privado? Sí, ya digo, el parking privado, que también tienes que pagar. Digo, no, voy a la... quiero ir a la psicóloga de la pública porque he ido a la privada, porque no tengo dinero para pagar a la psicóloga a la privada y me estás diciendo que tengo que desplazarme 65 kilómetros en coche y pagar parking. Digo, bueno, empezamos bien. Y luego me colgó. Me dijo... Yo ya me levanté, me levanté, quiero decir, con el teléfono indagámbrico y fui hasta el calendario. Le dije, me va a dar cita. Por lo menos, le dije... Y dice, bueno, si no quiere rechazar cita... Le dije, bueno, hombre... Digo, dame cita. Voy al calendario. Digo, a ver qué día y qué hora. Dice, no, te lo vamos a mandar por carta. Y me deja así. O sea, me llamas para confirmar la dirección de mi casa para decirme que me vas a dar cita pero no me dices ni qué día ni qué hora que me lo vas a mandar por una carta. Digo, yo pensé que me ibas a dar a elegir pues por lo menos para que pueda mirar yo en mi agenda porque yo trabajo, soy autónomo y si me das a las X de la mañana me ha pasado, ¿eh? O sea, yo para hacerme una ecografía he tenido que ir a León y le dije a la chica del centro de salud le dije, no me des a primera hora de la mañana porque es invierno porque en invierno hiela porque las carreteras están heladas por la noche entonces, si me das a primera hora de la mañana voy a tener que venir a las 7 de la mañana coger el coche de noche, de madrugada para venir aquí y llegar porque tardó una hora o hay algo entre que llegas, cruzas la ciudad, zona 30 esto para los ayuntamientos y alcaldes entre que luego hago no sé cuántos kilómetros a zona 30 los semáforos el tatasco el tráfico porque la gente ya cuando llegase yo eran 8, 8 y media la gente va a trabajar entonces ahí te encuentras con el tráfico de la mañana llego a Parco busca dónde aparcar que en todos los sitios encuentras dónde aparcar que hay ciudades con movilidad imposible aparcar y demás llego al centro de salud me haces un 7 pero bueno, la gente normal no piensa todas estas cosas bueno, igual es porque soy autista y pienso todo esto y oye, me dio cita a primera hora de la mañana ¿qué pasa si cojo yo el coche a las 7 de la mañana con la carretera helada una pista de patinaje el coche me patina me resbala me salgo a la locura tengo un accidente de tráfico y me mato no sería más fácil dije, bueno, pues a primera hora de la mañana doy a los que viven en la ciudad que salir de casa bajar el piso el portal venir a esta calle y a los que tenéis que hacer 65 kilómetros o más más de una hora de duración en coche pues os vamos a dar a la hora pues que podáis venir para que no tengáis que pegar conozco gente que ha tenido que contratar una noche de hotel para ir a una cita médica al día siguiente porque son de un pueblo entonces necesitan ir la noche antes alojarse en un hotel para ir al día siguiente al médico bueno, pues no lo voy a hacer más largo me acuerdo yo de Monedero me parece que era mucho hablando de salud mental tú imagínate que estoy loco que estoy loco y no estoy capacitado o sea, si yo estoy loco si yo estuviera loco vas a dejar que una persona que está mal mental vaya por la carretera con el coche a 65 kilómetros de distancia que no piensan salud mental y luego ya la última que le voy a preguntar a la chica que me colgó era a ver si me van a mandar la carta normal o certificado porque a mí se me van a mandar una carta certificada y coincide que no estoy en casa porque como vivo solo tengo que hacer me deja el cartero el aviso en el buzón pero luego tendría que hacer 13 kilómetros o 14 digo 14 porque la ciudad está 14 pero bueno sí, sé 14 es que de parte depende de qué parte de la ciudad puede ser 14 o 15 si es a la otra punta pero bueno la oficina de correas me pilla para mi zona tendría que hacer para recoger la carta certificada porque si se les ocurre mandar la certificada y coincide que no estoy yo en casa tendría que hacer 14 y 14 28 kilómetros para recoger una carta que esto no piensan luego yo seré loco en fin muy buenos días gracias 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 por ver el video.